Primero fue existir, luego perseverar para arraigar derechos conquistados. Ahora se trata de continuar. Estas banderas de viaje son en marcha, sentinela. Estas banderas de viaje son en marcha, sentinela. Trabajadoras de tela de la empresa del coraje. De la constancia, desafiando más de medio siglo de hostilidad, aprendieron de sus abuelos y de sus padres, y como miles de familias cienfuegueras, vinieron a esta plaza a perpetuar su legado generacional. Es un compromiso con la revolución y con nuestra patria, y por eso participamos con nuestros hijos en este día. La revolución sigue desde que empezó hasta el momento donde estamos, y enseñar a nuestros hijos a que sigan este ejemplo. Hay que sembrar en ellos lo mismo que sembraron en nosotros y seguir. Yo sé que aprendo nuevas cosas con cada de fines. Me siento feliz con mi mamá y con mi familia. Tú y Leo, nosotros dos somos fidelos. Y como otros tantos hijos de esta tierra, que lo aprendieron de sus padres y estos de sus abuelos, hicieron de la familia este primero de mayo la alegoría de la persistencia y la fidelidad. Y salvemos la unidad que los patriotas de aquí decimos y de Martín somos la continuidad. Desde Cienfuegos, Ismari Barcia, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.